¿Por qué Chile llegó a Lima? ¿Por qué la guerra del Pacífico no culminó o con la muerte de Grau y la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1879? ¿O en su defecto en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880 con la muerte de Bolognesi, Alfonso Darte, héroes peruanos de gran valentía y honor? ¿Por qué no terminó, por lo menos en ese momento, la guerra? ¿Por qué Chile gastó dinero? ¿Por qué Chile invirtió fondos? ¿Por qué Chile gastó monedas en financiar la expedición a Lima? ¿Por qué Patricio Lynch tuvo que tener la expedición Lynch para cobrarle cupos a las haciendas azucareras durante la guerra? ¿Con qué financiar las tropas chilenas en su estadía en Lima o su recorrido para Lima? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros gobernantes, hablando en el caso del Perú, permitieron que un país pequeño, un país sin recursos en comparación al nuestro, un país con menos soldados al inicio de la guerra, se va a hacer de más soldados cuando muere Arturo Prachacón, se torna una guerra patriótica en la que al inicio no querían ir los chilenos, pero la muerte de Prat incentiva a los demás a ir a la guerra? Pregunto nuevamente, ¿por qué Chile llega a Lima? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? Por ahí los poco ilustrados te dirán que Inglaterra los financió, ¿no? Pero, los que sabemos la verdad, conocemos que en la Cahuana, un barco norteamericano, se iba a firmar la paz. Eso fue poco después de la batalla de Arica, en 1880, antes que el gobierno chileno reuniera a su mayor ejército y los transportara hasta el Perú, y algunos desembarcaran en Pisco y otros en San Bartolo, para que al final más de 20.000, más de 20.000 soldados chilenos nos vencieran en la batalla de San Juan, 13 de enero de 1881, y la batalla de Miraflores, 15 de enero de 1881. No solamente eso, sino que además de ello, ingresaran por gerón de la Unión el 17 de enero de 1881 los chilenos y colocaran en reemplazo de la bandera peruana, la bandera chilena en palacio de gobierno. En el Perú siempre se ha echado la culpa de esto a Chile. Chile, 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 pero Chile era el enemigo. El enemigo va a querer humillarte. En la guerra, el enemigo es la persona de la que te tienes que cuidar. No le vas a reclamar, sería cobarde, y es cobarde, que el vencido le reclame al vencedor lo mal o canalla que fue, o lo estratégico, no lo ordenado que fue, a quien le tienes que reclamarse a tu bando, en este caso al gobierno peruano. Y regresemos a lo que estaba explicando. La Cahuana, un barco norteamericano, después de la batalla de Arica, se reunieron los representantes de los tres países que estaban en guerra, representantes de Perú, de Chile y de Bolivia. Como mediador, como árbitro, estuvo el gobierno norteamericano, en su barco, la Cahuana. En síntesis, Perú entendió en ese momento que había perdido la guerra. El presidente Nicolás de Perú le dijo, hemos perdido la guerra. A sus representantes le dijo, negocien la paz. Entonces Chile era dueño, y te voy a poner un mapa por acá, no solamente del mar peruano, porque ya se había apoderado del Huáscar, había muerto Grau, sino también Chile era dueño del sur del Perú, lo había conquistado. Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá. El sur del Perú, en mano de Chile. Entonces Nicolás de Perú, sin ejército, porque ya no teníamos ejército profesional, teníamos una reserva, que muchos de ellos eran aprendices, y otros vecinos que van a tomar la defensa de Lima, en enero de 1881, que no eran profesionales de armas, médicos, arquitectos, zapateros, vecinos, que no salieron a pelear por Perú, sino por su familia, por su casa, por su propiedad, por sus seres queridos. La guerra tuvo que haber terminado ahí en la Caguana, en esa negociación, pero no terminó, porque, aunque Perú reconoció como gobierno haber perdido la guerra, no quiso acceder a lo que Chile pedía pretenciosamente en ese momento. ¿Qué pedía Chile? Chile decía, pague lo que valió la guerra, y entreguenme a Tarapacá. Perú dijo no, no, el gobierno peruano se rehusó, patrióticamente, entre comillas, porque más chauvinísticamente, a no entregar territorio, porque esto no es una guerra de conquista, dijeron. Esto es una guerra, en la que fuimos aliados de Bolivia, para defendernos siempre la víctima. Pero Perú, no entendió como gobierno, que cuando un país pierde una guerra, tiene que ceder territorio. Y Chile, tenía ocupados, cuatro territorios, importantísimos de Perú, sobre todo el territorio de Tarapacá. Pero, además de Tarapacá, tenían Arica, Tangna y Moquegua. Pudieron haber pedido más, pero pidieron Tarapacá. Bueno, está bien, porque Tarapacá estaba en lo que querían, el salitre, el motivo principalmente de la guerra. ¿Qué respondió el gobierno peruano cuando Chile dijo, ok, firmamos la paz, pagan lo que vale la guerra y me dan Tarapacá? Solamente Tarapacá. ¿Qué respondió el gobierno peruano? No, no es una guerra de conquista, no vamos a entregar territorio. O sea, un país que ha perdido, ha sido humillado, porque habíamos sido humillados en la guerra pacífica. Nuestro aliado, fue más una carga que una ayuda, en el caso de Bolivia. Chile, tenía ocupado el sur del Perú, el mar estaba siendo conquistado por Chile. Era ponerle fin a la guerra en ese momento. No teníamos ejército. Nicolás de Piero le ganó el orgullo y dijo, no vamos a ceder territorio. Chile amenaza. Aníbal Pinto la pensó y dijo, bueno, a través de sus representantes, obviamente, porque no estuvo ahí él. Si no nos dan Tarapacá, vamos a Lima. Perú dijo, los esperamos. Por eso es que Chile viene a Lima. No había intención inicial de Chile de llegar a la capital. Aníbal Pinto la pensó mucho. Dijo, hay una carga económica. Tenemos problemas con Argentina por la Patagonia. Tenemos problemas con la zona araucana o mapuche. Araucana por mi amigo. Bueno, no es mi amigo, pero lo conozco por todo lo que lo he visto, lo he leído, lo he escuchado. Sergio Villalobo dice, araucano, no mapuches. La zona de la Araucanía estaba siempre en conflicto con el gobierno de Chile. Chile tenía que pensarla muy bien. Todo el trámite, toda la burocracia, todo el dinero que iban a gastar para trasladar a su ejército, a Lima. Una ciudad que, aunque la conocía el gobierno, no es que haya sido suya y que conozcan los callejones, los espacios. Le iba a ser complicado. Es más fácil defender una ciudad porque la conoces que atacarla sin conocerla. Y fue a su ver, Rodríguez de Pírola, lo que provocó la toma de Lima. La verdadera toma, no la toma del aguadito que había habido hace poco tiempo aquí en Lima, en nuestra ciudad virreinal, en la ciudad de los Reyes. Chile ganó la guerra, pero no ha habido nada más doloroso en la historia del Perú que la ocupación de Lima. Nada, ninguna guerra, ni con la España, va a llegar a ser lo suficientemente dolorosa como para desplazar la guerra del Pacífico. Porque en la guerra del Pacífico, Chile ocupó Lima, puso su bandera. Patricio Línez, se sentó en el sillón de Pizarro. Y yo, como peruano, no le tengo por qué reclamar al país que me venció o al país que venció a mi país. No, porque es el enemigo. Sería yo un cobarde, un pusilánime, un menguado. ¿Ah? Si es que me atrevo a decirle, oye, ustedes ganaron porque, porque se prepararon antes. Ustedes ganaron porque, porque tenían mejores barcos. Ustedes, no, 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 eso es de cobardes, eso es de miserables. Chile ganó, sí, pero el error hay que buscarlo en nuestro gobierno. ¿Quiénes nos arrastraron en esta guerra? Ahí está el origen. Enfóquense en eso. Peruanos, dejemos de estar buscándole tres pies al gato en el caso chileno y encontremos que la historia del Perú, el problema de la historia, siempre, siempre, han sido los políticos. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó, dale like. Si quieres que hablemos de otros casos de la guerra del Pacífico, que es mi especialidad, encantado de hacerlo, estoy escribiendo un nuevo libro con el que voy a viajar a Chile y vamos a exponer a algunas universidades chilenas. Yo encantado de poder presentar mi libro, hay un par de editoriales por ahí que ya me están escribiendo. Les agradezco que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y no te olvides de suscribirte en esta plataforma. Chau.